Bueno, como ya visteis en el vídeo anterior, tengo nuevamente Arch con Genome en este en este equipito y hay algunas extensiones que no funcionan en Genome 46, algunas que para alguna gente es imprescindible, así que vamos a ver en este vídeo, espero corto, espero corto, en este vídeo cómo instalar, compatibilizar o en dicho de otra manera hacer que funcione la extensión dastodoc en Genome 46, independientemente de Arch, que sea Fedora, que sea OpenSUSE, la que queráis. Antes de meterle mano al asunto, os comento que la extensión, por ejemplo, esta que te marca los programas abiertos aquí y te da un menú para que salgas, por ejemplo, yo pico aquí en BlackBoss, veis, pues pico por ejemplo aquí en Caperta Personal, en mi directorio Home y me marca archivos. Esta extensión que se llama AppMenuIsBack, el menú de la aplicación ha vuelto, para gente que no sepa inglés como yo, ya es compatible por sí sola con Genome 46, simplemente si tenéis instalado lo de extensiones para buscar e instalar, el gestor de extensiones, la buscáis, ok, aquí la tenéis, AppMenuIsBack, ha vuelto, la buscáis aquí, o si instaláis extensiones por la página web, pues ya está, buscáis aquí en nombre si queréis, AppMenuIsBack, taca, 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 y ya está, y la buscáis y ya está, aquí está, fijaos, ha salido. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo compatibilizar, cómo instalar Dastodoc en ArtLinux con Genome 46. Bueno, primero que todo, primero que nada, no la he instalado todavía, la instalación está de ArtLinux desde ayer, todavía no la he instalado para hacerlo como nosotros en el vídeo. Nos vamos a su página de Genome es el extension, y dejaré todos los enlaces abajo en la descripción. Le picamos aquí a instalar, por ejemplo, para que veáis, si yo le digo que abra el enlace con la aplicación de Genome se la extensión, me dice que no está soportada. Pues nada, entonces vamos a hacerlo de manera manual. Le picamos aquí al enlace que nos lleva a Github, nos dice que PanBanky, decimos que sí, que nos vamos para allá, y bueno, aquí tenéis, aquí tenéis la, la, de esta, ¿cómo se llama?, la página por si queráis echarle un vistazo. Pero si queréis hacerlo más rápido, en vez de bajar el archivo de manera manual, etcétera, etcétera, si queréis hacerlo más rápido, en vez de aquí de los logos, por ejemplo, lo podemos hacer con, con, directamente con, ¿cómo se llama?, con Github. Lo que voy a hacer es copiar esta en otra pestaña, porque ahora para copiar el nombre de la extensión, que no me lo sé de memoria, aunque viene en el archivito, viene, pero bueno, lo vamos a hacer así y ya está. Bueno, vamos para atrás y dentro de lo que serían los comentarios de la propia extensión, Genome se la extensión, vamos a refrescar, y hay un comentario, hay un par de ellos, y sobre todo uno que nos da una clave, que es muy, hola Naya, que es muy importante. Tenemos que instalar un archivito para que funcione. Aquí le damos a que cargue más opiniones, ¿ok? La página de Genome se la extensión parece que va a una mejilla regulinche, de velocidad. Ay, aquí estamos esperando que termine. Venga, y aquí veis, tenéis este chico que se llama Ration, no sé qué, Ration Toxic. Pues bueno, no da la clave. Hay que instalar para que compile, para compilar con Juana, con Antonia, compilar la extensión, pues hay que instalar el paquetillo S-A-S-S-C. S-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S siempre se me va a cambiar de pestaña pues mira de coraje que me ha dado no voy a hacer blocos si no voy a usar el la terminal de genomes normal venga lo pego aquí y vamos a instalar ese paquetillo taca 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 veis que ya no tengo instalado me instala también libre lips apps también que parece el servicio andaluz de salud el sas le digo que sí y taca taca vamos a instalar y ya está bueno una vez que tengamos instalado el sas y su dependencia en ars buscarlo en vuestra registro nombre del paquete pues lo que podemos hacer con hit evidentemente tenemos que tener hit instalado yo lo tengo instalado sudo apt la virgen hay la virgen sudo pacman menos ese y yo he puesto a mayo el dedo y pues no tengo instalado es que la instalación de ayer ya digo esto en crudo para hacerlo con todas vosotros ustedes para que veáis que yo me mojo me mojo y bueno pues simplemente lo único que tenemos que hacer es copiar el de gip el el leñe como se llame y pues ya estaría yo lo que voy a hacer es a mi manera voy a clonar repositorio ok y lo vamos a clonar en la terminal venga clonamos y se nos va a nuestro directorio personal y aquí dicen que lo metamos dentro del propio directorio donde van las extensiones a nivel local las tensiones que se instalan por la gestora de extensiones o por el innovador no se van a raíz sino se va a nuestro directorio local nuestro home que está oculto a local share genomencial extensiones tan tan tanto pues yo lo que voy a hacer yo lo he hecho así si queréis meterlo ahí ahí si no me funciona como yo lo he hecho que me funcionó la otra vez pues bueno lo hacemos en fedora 30 si me funciona yo lo que suelo hacer es crear una carpeta y yo le pongo apps aquí es para la extensión la aplicación para tener localizada es lo que yo instalo a mano lo que yo compilo a mano meto el de hasta dos que hemos bajado antes con hit desde la terminal dentro y ahora pues esto lo que hago es que lo cambio de nombre aunque lo puedo dejar como las todos como dicen aquí o lo podemos ya cambiar directamente el nombre ya está vamos a hacerlo así sin cambiarle el nombre y antes que nada primero que todo vámonos por ejemplo aquí donde el archivo oculto para que veáis todo en tiempo real local share genomencial extensiones veis que de momento no está aquí la extensión está la de app menú la de blue my cell monitor play tan 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 vamos a abrir nuevamente una de esta en la carpeta personal dentro de adentro dentro del directorio lo que sería y ya le tiramos un maquín maquín para eso hemos instalado antes el paquete SSSS y el app es que si le ha funcionado en en arch no con geno 46 entonces ok estamos dentro de la carpeta de la extensión en mi carpeta apps que yo llamado apps abro aquí una terminal abrir la consola que veis que estoy dentro de la carpeta del país y yo le tiro un maquín maquín para eso hemos instalado antes el paquete SSSS y su dependencia de tira un Mac sin sudo y nada ahí está como veis en todas las tal y cual y ahora el tiro un más que que ese espacio instaló en un stock taca taca y me dice pam 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 mensajes y versión el reto tan yo yo lo causar que no me está la extensión de esto doc y ves que se ha ido con el nombre y todo de la extensión es decir que lo crea al hacer el instante y luego y luego borra pues lo que no le hace falta y nos vamos aquí y aquí está da esto doc por eso yo antes dije bueno me voy a guardar esto para luego para copiar el nombre por si no por si no se lo pone veis que esto se copia le cambia el nombre a la carpeta esto y ya está pero veis que si lo ha puesto y ya estaría ahora el paso siguiente sería la carpeta la podemos dejar aunque ya se ha venido aquí al usar loca la extensión tal y cual la otra carpeta de apps ya no haría falta la voy a dejar ahí porque no estorba pero ya simplemente sería volver a abrir la aplicación de extensión genome y activarla si no nos sale el principio o hay que inicia reiniciar sesión o hay que reiniciar el sistema lo que queramos ambas cosas son 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 hacen el mismo efecto yo voy a abrir la aplicación de gestores tensiones a ver sin reiniciar sesión me sale que va a ser que no como estáis viendo va a ser que no así que tendría que volver a voy a abrir la otra porque tengo dos extensiones la otra simplemente extensiones y una de buscar y vamos a ver si sale aquí no no sale no sale das todo hay que iniciar sesión y si yo por ejemplo las apagó las tensiones y luego la enciendo no hay que bueno entonces venga lo que voy a hacer es iniciar sesión y ahora vuelvo con todos vosotros ustedes para que veáis que efectivamente si está funcionando la extensión ok venga pues ya estoy de vuelta en mi caso ha reiniciado el sistema completamente no solamente la sesión el sistema veis que no me sale el das fijo porque todavía no no he hecho nada así que vamos a abrir la este el gestor de extensiones extensiones y vamos a ver si ha obrado el milagro aquí la tenéis das todo lo tenéis aquí épico entonces lo siguiente sería activar el botoncito de das todo ok hay ahí está abajo ya ahí está abajo está funcionando perfectamente si normalmente si no es compatible si no sirve yo no sirva o no si no sirve te sale aquí al lado de la ruedita de entrada te sale un signo de exclamación en rojo como diciendo danger peligro esta extensión no es compatible que tú lo sepas verdad te está enterando pues si si no fuera compatible 100% te saldría un mensajito porque he intentado hacer eso con otra extensión con la de que te pone lógico no aquí arriba la he compatibilizado en el archivo metadata punto j son le he puesto un 46 desde atrás de 45 pero si se activa pero con ese triangulito que dice no me activa pero no sirve te va a comer un mojón como se me hará un picado no pues por eso y ya que lo tenemos aquí das todo activado veis que ya está el das fijo podemos cambiarlo a nuestro gusto dejarlo así o entramos a la configuración yo lo que hago normalmente lo único que cambian de esto doc de momento es aquí activo en la opacidad lo pongo en dinámico se queda aquí transparente y ya no lo hago creo que nada más si para cuando pico en una en un icono porque se minimice y eso estaría en el comportamiento no acción desplazar acción a pulsar minimizar aunque hay que sería para yo por ejemplo pico aquí o cual es ejemplo venga esto ahí está que se minimiza al picar aplicar aquí en él en él en el icono en el propio dos y ya está lo único que hago yo de momento es esto hay eso 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 perdón nada más gente aquí la tenéis por cierto estoy probando otra extensión normalmente uso vital quien sea me dejó en un comentario no me acuerdo si en youtube y sin redes sociales que me perdone yo que te perdone como si yo fuera santo cacho no que me perdone hay otra extensión que se llama no sé si la eliminado no hasta la monitor que ya veis que está vital no ok y bueno y quien sea me dijo hay otra extensión que dame información lo que no recuerdo si es astra monitor no lo que pasa que yo pues buscando encontrado esa voy a quitar la de vital y voy a activar la de astra monitor hay que me muero y esta extensión es una es como lo como lo que uso yo macos es una bestialidad es como lo que hoy que me quedo sin voz madre dios porque siempre me pasa cuando grabó que alguien me diga el secreto y mira que bebo agua y todo bueno pues hasta el monitor le picas aquí y bueno y es una barbaridad de extensión si tú pones por ejemplo aquí en el procesador del monitor el procesador te pone aquí pues bueno él toda la información del procesador los procesos el uso de cada núcleo el top de procesor según vas dejando el ratón por aquí y por allí ok una cosa tremenda aquí en memoria también todo todo pues la memoria lo que ocupa cada cada cosa aquí en que más en el uso del disco etcétera en la ruedita dentada tenéis que se puede configurar y por ejemplo pues aquí entráis en general procesadores bueno que te dé muy largo memoria puedes configurarlo todo almacenamiento network en red yo la tengo apagada porque si le pico se ve mi ip pública la ip que me da movistar encendéis y encendéis y podría podría mostrarlo luego en edición es en más caro la ip de ganadita nosotros activa y ya está en sensores y en abajo la información por si queráis donarle etcétera yo la he descubierto vuelvo a repetir no sé si hasta la que me dijo el compañero en comentarios de youtube o de alguna red social porque ya sabes como tengo la cabeza pero buscando buscando triunfé patinando buscando buscando encontré esta veis que esto es una auténtica barbaridad de es una biche raca no de de tensión aunque bueno yo también os digo que casi no sé por la sencillez casi prefiero mejor esta pero si queréis una más completa más información pues tenéis ahí disponible la de astra monitor que así es compatible con genome 46 aunque hay gente pues nada ya estaría eso es lo que estamos aquí en ar lino genome e e e e que sus creer y que sus pensaba y que no tenía vamos a mandar aquí un fafe que sus creer y que eso pensaba y que no iba a tener yo aquí un un arlino con genome nuevamente e te da cuen cobarde pecador